Una parte muy importante de la elaboración del IEP de su hijo es establecer metas anuales. Pero, ¿cómo saber si estas metas son lo suficientemente ambiciosas? Y, ¿cómo saber si su hijo está recibiendo apoyo suficiente para alcanzarlas? Desde la red de podcasts de Understood, esto es Understood Explica el IEP. En este episodio, vamos a hablar de cómo establecer las metas del IEP de su hijo y cómo evaluar su progreso a lo largo del año. Mi nombre es Juliana Urtubey y soy la presentadora de este podcast. En 2021, fui seleccionada Maestra Nacional del Año y soy experta en educación especial para estudiantes multilingües. Les recuerdo que todos los episodios de esta temporada están disponibles en español y en inglés. Bueno, comencemos. ¿Cómo el equipo del IEP establece las metas anuales? Cada año, usted y la escuela trabajarán en equipo para desarrollar el IEP o Programa de Educación Individualizado de su hijo. Ustedes van a decidir las habilidades prioritarias en las que trabajará su hijo durante los próximos 12 meses. Estas son las metas anuales. También el IEP proporciona enseñanza especialmente diseñada o SDI por sus siglas en inglés para que su hijo pueda alcanzar estas metas. Me gusta imaginarme las metas del IEP como una escalera, en la que cada escalón es una de las fortalezas de su hijo y avanzamos escalón por escalón hasta que su hijo alcance a sus compañeros. Hay un equipo de personas para desarrollar estas metas. El equipo del IEP incluye un maestro de educación especial, un maestro de educación general, un psicólogo escolar u otro experto que pueda interpretar la información sobre el progreso de su hijo. Los padres o el representante legal del estudiante también son miembros del equipo del IEP y juntos hablarán sobre tres aspectos claves en la creación de cada meta. El primero es examinar el nivel actual de desempeño de su hijo. El equipo necesita saber qué es lo que puede hacer su hijo ahora, tanto al nivel académico como en cuanto a sus habilidades sociales y emocionales. Y aquí quiero mencionar brevemente ciertos términos. Cuando el equipo esté hablando del nivel actual de desempeño de su hijo, puede que escuche siglas como PLOP o PLP o tal vez escuche PLAF, que es la sigla en inglés para referirse al nivel actual de logros académicos y rendimiento funcional. Y esta es la razón por la cual el establecimiento de metas empieza examinando los niveles actuales. Por cada necesidad que se identifique, tiene que haber un plan para cubrirla. Y esto nos lleva al segundo aspecto clave, que es establecer la meta o el objetivo a alcanzar en un año. El equipo va a establecer metas anuales ambiciosas, pero alcanzables. Queremos apuntar la palabra alto, pero también hay que ser realistas. Aquí es donde los maestros de educación especial como yo hacemos algo llamado backwards planning, que podríamos traducir al español como planificación inversa. Analicemos cuánto queremos que mejoren las habilidades de su hijo en un año. Luego planificamos todos los pasos necesarios para ayudarlo a llegar ahí en ese periodo de tiempo. Y esto nos lleva al tercer aspecto clave del desarrollo de las metas de la IEP, que es determinar los puntos de referencia u objetivos a corto plazo. Estos son los pasos más pequeños que ayudan al equipo a medir el progreso de su hijo a lo largo del año. Más adelante vamos a hablar más de cómo establecer estas metas anuales y también de cómo dar seguimiento al progreso de su hijo. Pero antes me gustaría recordarles que la IEP establece metas y brinda apoyo. El equipo de la IEP sabe cómo ayudar a los niños a progresar sin abrumarlos. Este es un ejemplo. Supongamos que su hija está en quinto grado y tiene dislexia. Llamémosla Adriana. Las habilidades de lectura de Adriana están retrasadas varios grados de lo que deberían estar. El equipo va a establecer metas para las habilidades a mejorar, como leer con fluidez y precisión. El IEP especificará cuánta enseñanza especializada va a recibir Adriana para ayudarla a progresar en estas áreas. Supongamos que el equipo decide que Adriana se va a reunir con un especialista en lectura durante una hora dos veces por semana. Pero el IEP también va a especificar qué tipo de tecnología de asistencia va a recibir. Por ejemplo, audiolibros para que pueda seguir el ritmo de sus compañeros en asignaturas como ciencia y estudios sociales. El IEP también va a incluir adaptaciones. Por ejemplo, tener más tiempo en los exámenes o responder de forma verbal en lugar de tener que escribir sus respuestas. Este tipo de apoyos van a ayudar a Adriana a seguir aprendiendo las lecciones de quinto grado mientras trabaja para alcanzar sus metas del IEP. Entonces, ¿cómo los padres pueden ayudar a establecer las metas anuales? Usted no tiene que ser un experto en educación. Usted es un experto en su hijo. Además, usted es un miembro igualitario del equipo del IEP. Hablemos entonces de algunas maneras en las que puede ayudar a establecer las metas anuales. Primero, puede sugerir tipos de metas diferentes. Lo académico es importante, pero también es importante poder organizarse, controlar las emociones y cambiar conductas negativas. Todas estas son tipos de metas comunes de un IEP. Recuerde que el IEP es individualizado, así que usted puede pedir que se incluya lo que usted considere que su hijo necesita. Una vez, tuve un estudiante que tenía miedo de subir escaleras, así que incluimos una meta de la IEP sobre practicar el uso de las escaleras para ir de un salón a otro. No se limite cuando esté pensando en las metas más importantes para su hijo. No existe un número máximo. La cuestión es encontrar la cantidad adecuada de metas para su hijo, un número que sea manejable y no abrumador. Otra cosa que usted puede hacer es preguntar cómo puede ayudar en la casa. ¿Debería leerle a Adriana cómo preparar un lugar que le ayuda a hacer sus deberes? ¿Qué puedo hacer si ni ella ni yo entendemos las instrucciones de su tarea? Usted y la escuela también pueden buscar maneras de ayudar a su hijo a disfrutar lo que está aprendiendo. Trate que sea divertido y que también su hijo sienta que las metas son alcanzables. Otra forma que usted pueda ayudar es preguntando acerca de las metas SMART. SMART son las siglas en inglés de Specific, Measurable, Attainable, Results Oriented y Time Bound, que en español serían Específicas, Medibles, Alcanzables, Orientadas a Resultados y en un tiempo específico. Establecer metas SMART puede ayudar al equipo a evitar usar metas imprecisas o difíciles de medir. Las metas SMART son muy precisas. Por ejemplo, una meta SMART para la fluidez lectora podría ser Para el primero de junio, Adriana va a leer 115 palabras por minuto con un 95% de precisión en 4 de 5 intentos. La meta también podría incluir otros detalles como el nivel de grado del texto o tal vez el tipo de texto como ficción o no ficción. Y recuerde que la IP va a incluir el nivel actual de desempeño. Así que dirá cuál es el punto de partida de Adriana. Por ejemplo, 80 palabras por minuto con un 85% de precisión. De esa forma, el IP va a especificar el progreso exacto que el equipo está esperando alcanzar en el plazo de un año. Usted puede ayudar haciéndose preguntas basadas en las siglas SMART. Por ejemplo, ¿es esta meta lo suficientemente específica, medible, etcétera? Si quiere aprender más, voy a incluir en las notas del programa un enlace a un artículo de Understood que explica la diferencia entre una meta SMART y una que no lo es. ¿Las metas de la IP de mi hijo son lo suficientemente ambiciosas? Bueno, esta pregunta es difícil de responder. Como acabamos de ver, la A en SMART quiere decir alcanzable. Pero, ¿redactar metas alcanzables puede ser un poco como ocurre en el cuento de Ricitos de Oro y los Tres Ositos? Podría ser complicado lograr que las metas no sean ni muy fáciles ni muy difíciles, sino simplemente correctas. Así que hay dos cosas que es importante tener en cuenta para establecer metas ambiciosas pero alcanzables. Primero, las metas del IEP de su hijo deben ser acordes a su grado escolar actual. Pensemos otra vez en Adriana, nuestra estudiante de quinto grado. Aunque su fluidez lectora está retrasada varios grados, las metas de su IEP tienen que ser acordes con los estándares del quinto grado. Las escuelas quieren que los niños se mantengan conectados con lo que están aprendiendo sus compañeros y que, a fin de cuentas, sigan encaminados hacia la graduación. Pero, lo segundo que quiero que tengan en cuenta es que sí hay cierta flexibilidad. El hecho que las metas del IEP de Adriana tengan que ser acordes con los estándares del quinto grado no significa que tenga que alcanzar el nivel de grado en lectura este año. Solo necesita mostrar un progreso continuo hacia el nivel del grado escolar. Understood tiene un artículo muy bueno sobre el IEP basado en estándares. Voy a incluir el enlace en las notas del programa. Y, en la siguiente sección, vamos a hablar de lo que puede hacer si cree que su hijo no está progresando lo suficiente. ¿Cómo medirá el IEP el progreso de mi hijo? Al comienzo de este episodio, mencioné que las metas anuales deben cumplir tres cosas. Analizar los niveles de habilidad actuales de su hijo. Establecer metas u objetivos alcanzables en el plazo de un año. E, incluir parámetros de referencias o metas a corto plazo para monitorear el progreso de su hijo. Ahora me quiero enfocar en esta última parte. Y, tal vez, la escuela de su hijo use términos diferentes para referirse a esto, como benchmarking, que se podría traducir como parámetros de referencia o indicadores, y progress monitoring, que es seguimiento del progreso. Los indicadores son metas o logros más pequeños que ayuden al equipo a medir qué tanto ha avanzado el estudiante hacia la meta anual. Algunos estados exigen un cierto número de indicadores para cada meta anual. Por ejemplo, en el estado de Nevada, donde yo trabajé muchos años, el requisito era tres indicadores por meta. Los padres pueden preguntar al resto del equipo acerca de estos indicadores o metas más pequeñas de la IEP. También puede solicitar que la IEP incluya la frecuencia con la que usted va a recibir informes sobre el progreso. En mi caso, yo les envía a mis estudiantes los informes de progreso de la IEP junto con las boletas de calificación del trimestre. Así, las familias podían revisar las calificaciones de educación general de sus hijos y, al mismo tiempo, el avance de sus metas de educación especial. Hemos hablado sobre el establecimiento de metas y el uso de indicadores para monitorear el progreso del niño. Volvamos al ejemplo de Adriana. Al principio del episodio, les di el ejemplo de una meta SMART para la fluidez lectora. Decía que para el primero de junio, Adriana iba a leer 115 palabras por minuto con un 95% de precisión en 4 de 5 intentos. Al crear esta meta, también tenemos que proponer logros a corto plazo que deben alcanzarse a lo largo del camino. Estos indicadores o metas a corto plazo podrían ser que para el primero de diciembre Adriana lea 85 palabras por minuto y 100 palabras por minuto para el primero de marzo. Y así va aumentando hasta llegar a las 115 palabras por minuto para el primero de junio. Supongamos que llega el primero de marzo y Adriana está lejos de alcanzar las 100 palabras establecidas. Es posible que el equipo quiera reunirse y discutir opciones, como la posibilidad de hacer ajustes a esa meta, o posiblemente añadir más servicios o apoyos como una tercera sesión semanal con el especialista en lectura. Pero no olvide que el equipo está tratando de encontrar formas de apoyar a su hijo sin abrumarlo. Siempre puede preguntar por el progreso de su hijo al maestro de educación especial o al coordinador de servicios. Es recomendable estar en contacto con ellos de forma regular. Pero además, usted tiene derecho a solicitar una reunión en cualquier momento para sugerir que se agreguen más metas o servicios. El equipo no está obligado a aceptar su solicitud, pero sí tiene que explicar por escrito por qué considera que el plan actual es suficiente. Y si usted no está de acuerdo con la decisión de la escuela, vamos a hablar de esto más adelante en otro episodio que estará dedicado a este tema. Pero, por el momento, le sugiero que use el registro de metas de IEP que ofrece Understood. Es un buen formato para monitorear los indicadores o metas a corto plazo, así como otra información para dar seguimiento al progreso de su hijo. Además, puede ayudarlo a anotar cualquier pregunta u observación que surja. Voy a incluir un enlace en las notas del programa. ¿Qué necesitan saber las familias multilingües? Hay algunas cosas que quiero mencionar brevemente si su hijo está aprendiendo inglés. Primero, si usted necesita un intérprete en la reunión de IEP, la escuela tiene que proporcionárselo. Y la escuela también tiene que darle el IEP traducido al español. Segundo, el IEP debe especificar claramente cuánto tiempo pasará su hijo recibiendo servicios de educación especial. También, cuánto tiempo pasará su hijo recibiendo servicios de adquisición del lenguaje. La educación especial y la adquisición del lenguaje no son lo mismo. El equipo tiene que explicarle cómo será un día escolar típico para su hijo. Y por último, usted puede pedirle a la escuela que le proporcione enseñanza específicamente diseñada en la lengua materna de su hijo. Puede que esto no sea posible, pero no se pierde nada con preguntar. También es beneficioso que su hijo continúe su aprendizaje en varios idiomas. Vamos a hablar más de esto en otro episodio. Puntos claves Bueno, antes de concluir, vamos a resumir algunos puntos claves. Las metas del IEP se elaboran teniendo en cuenta tres aspectos esenciales. Observar cómo es el desempeño actual de su hijo en la escuela. Establecer metas para alcanzar dentro de un año. Y especificar pasos más pequeños para cumplir estas metas. Las metas del IEP deben ser SMART, específicas, medibles, alcanzables, orientadas a resultados y en un tiempo limitado. No hay un número máximo de metas ni tampoco un tipo determinado de metas que deba incluir el IEP. Depende únicamente de las necesidades de su hijo. Bueno, esto es todo por este episodio de Understood Explica. La próxima vez, vamos a profundizar en cómo el IEP puede ayudar con el comportamiento. Acaba de escuchar un episodio de Understood Explica el IEP. Esta temporada fue desarrollada en colaboración con UnidosJuece, que es la organización de defensa de derechos civiles hispanos más grande de todos los Estados Unidos. Gracias, Unidos. Si desea más información sobre los temas que cubrimos hoy, consulte las notas del programa de este episodio. Ahí encontrará más recursos, así como enlaces a los temas mencionados hoy. Understood es una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las personas que piensan y aprenden de manera diferente a descubrir su potencial y progresar. Conozca más en understood.org barra m-i-s-s-i-o-n Gracias por ver el video.